El lunes 3 de abril de 2000, iniciábamos así este noticiero. Muy buenas noches, antes de empezar este informativo, permíteme usted hacer un reconocimiento a quienes durante casi 30 años construyeron este espacio. Jacobo Sabludowsky, a lo largo de casi 27 años, y Guillermo Ortega. Con Jacobo termina una época, con Guillermo otra, esta noche empieza otra. Tropas estadounidenses toman Bagdad. Aquí son en ese momento las 5 de la mañana con 22 minutos. ¡Piérdemela, compañito! Es un placer conocerla. Ah, mucho gusto. El terremoto. ¿Por qué esta película, El Brito? Después de las 12 del día, murió el gran escritor mexicano, Carlos Puerta. Esto retrata exactamente cuál fue la magnitud, la fuerza del viento. Oye, Jenny, Rivera está muerta. Yo quería ser sí. ¿Quieres ser presidente de México? ¿Quieres ser presidente de México? Está pegando ya sobre esta bahía de Chetumal. Esta tarde finalizó aquí la cumbre de jefes de Estado y gobierno del G-20. ¿Tú le hablas de tú? ¿A quién? ¿A el que le vas a hablar? Sí, claro. ¿Ale de mí? Ah, a Chistorete. Ah, a Chistorete también. Bueno, pues este noticiero cumple hoy 14 años de estar con usted todas las noches. 3 de abril de 2000, 3 de abril de 2014. De manera que iniciamos esta noche el decimoquinto año gracias a usted. En particular, gracias a ti Emilio, gracias a ti Bernardo, gracias Poncho, gracias Pepe, gracias al doctor Leopoldo Gómez, gracias señor Vega, gracias Ana Berta, Lola, Oscar, muchas gracias. Amador, gracias, señor Lagunes, Carlitos, señor Lugo. Gracias a todos mis compañeros, a todos y cada uno de mis compañeros reporteros, camarógrafos, equipo de producción aquí en este estudio. Hugo, Hugo, muchas gracias, Fer, Javier, Justo, Eduardo, Penagos, gracias a todos, muchas gracias a usted, sobre todo a usted, porque gracias a que usted está ahí, nosotros estamos aquí. Empezamos pues.